Bien, pues continuamos con más personajes de Boku no Gero y después de haber hecho a Netsu, que sería el director de la academia, vamos a hacer a Midnight, sí, muchos lo piden y de una vez hay que hacerla. Primero el rostro completo y ya después el cuerpo, posteriormente, va. Entonces esta chica va a ser así, esta maestra. Ah, que por cierto se parece mucho a Ryuko Matoi, no lo dudes, debe ser Ryuko Matoi de grande, ¿cuánto? No lo crean así mis amigos, si vieron a Kill la Kiden en el anime, obviamente me va a dar la razón. Por qué razón digo que se parece mucho a Ryuko Matoi. ¡Gracias! 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 Entonces vamos a ver, entonces. ¿Qué tiene el cuerpo de adulta? ¡Gracias! 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 Que tiene el cuerpo de adulta desde luego. ¡Gracias! 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 Por de ellos Listo Midnight Yeah Tadán Dale muchos likes amigo Y continúa siguiéndome Tadán Bien Tadán 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 Tadán